Esta es una entrevista que le va a interesar a todos los que desean información detallada de la rinoplastía. Hoy hablaremos de qué es una rinoplastía, cómo es la operación, cómo es la recuperación y muchos datos más. Para iniciar con esta entrevista, tengo que presentar y dar la bienvenida a nuestra doctora Fiorella Venegas. Bienvenida. Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Soy la doctora Fiorella Venegas Chise, especialista en otorrinolaringología y más orientada a la parte de la cirugía de rinoplastía. Gracias a ti Fiorella por estar hoy en Entre Gente con Nosotros. Para iniciar con esta entrevista, detállanos, ¿qué es la rinoplastía? Bueno Sheila, la rinoplastía es una cirugía estética y funcional que sirve para remodelar las estructuras externas de la nariz. Entre ellas la parte de la punta nasal, la pirámide ósea y también la parte interna de la nariz si el paciente tiene problemas al respirar. Correcto. Yo creo que muchos le tenemos miedo a esta operación porque siempre hemos escuchado decir de otras personas que es una operación bastante dolorosa, pero es importante tener la información correcta para no tenerle miedo. Así que coméntanos cómo es la operación. Bueno, la operación en sí es un... Antes de entrar a la operación, nosotros primero evaluamos al paciente, le hacemos una evaluación fotográfica para ver qué problemas tenemos que abordar. Y también hacerle presente al paciente qué problemas estéticos también tiene, ¿no? Él o la paciente. Y también evaluamos la parte interna de la nariz en el cual vemos si es que el paciente tiene algún problema de respiración para poder hacer una evaluación prequirúrgica y después explicar al paciente a detalle cuál va a ser el proceso de la operación. Y antes de continuar con la entrevista, es momento de aprender algunos datos históricos y curiosos de la rinoplastía. Acompáñenme. ¿Ustedes pensarán que la rinoplastía es una operación novedosa que se inició hace unos añitos? No. Sus inicios se remontan hace 600 años antes de Cristo. Antes de ello, ya los médicos de la India utilizaban tejidos de la frente para poder reparar lesiones de la nariz. Otro dato. Comentan algunos cirujanos de rinoplastía que se puede presentar en algunos pacientes un pequeño cambio en el timbre de su voz. Y por último, uno de los países con mayor número de cirugías de nariz en el mundo es Irán. En este país se realizan 7 veces más operaciones que en Estados Unidos. Luego de ver estos datos informativos, continuamos con la entrevista. Doctora Fiorella, coméntenos, ¿qué tipo de rinoplastía existe? Nosotros aplicamos dos tipos de técnicas. Una de las técnicas es la técnica cerrada, en el cual no existen cortes externos de la nariz. Se aborda toda la pirámide ósea, la parte interna de la nariz. Pero este tipo de cirugía, con el tiempo, en mi experiencia, no ha dado un buen soporte a la punta nasal con respecto a la parte estética. Entonces, nosotros ya hemos mejorado en este aspecto y abordamos ahora la cirugía abierta. En el cual consiste en hacer una incisión en la parte externa de la nariz, en la columela, en el ángulo nasolabial. Donde se hace un pequeño corte y de ahí nosotros podemos ver macroscópicamente mucho mejor la parte externa de la nariz, las estructuras de la punta nasal y también la parte interna de la nariz. Es una cirugía en la cual nosotros nos enfocamos también a darle un mejor soporte a la punta nasal, ya que en nuestras narices latinas no tenemos ese soporte adecuado para que el paciente quede contento. Fiorella, tengo una gran curiosidad en base a tu experiencia. ¿Quiénes son los pacientes que más se intervienen o se operan? ¿Los varones o las mujeres? Bueno, acá en esta parte del Perú nosotros estamos operando más a pacientes mujeres, ¿no? Pero los varones también ya se están operando ellos más por problemas funcionales, por problemas de trauma nasal. Cuando uno se realiza esta operación debe tener en cuenta el tiempo de recuperación. Por eso, Fiorella, coméntanos, ¿cómo es el proceso de recuperación y cuánto tiempo le puede demorar a un paciente volver a sus actividades? Bueno, el proceso de recuperación del paciente es bastante rápido. Nosotros usamos una férula acrílica para externamente en vez del yeso que antes usaba. Eso disminuye y mejora la oxigenación de los tejidos blandos de la nariz, da un mejor soporte a la pirámide nasal ya remodelada. Internamente, en la gran mayoría de mis pacientes, en el 80%, nosotros no usamos tapones intranasales, ¿no? Pero si es que ameritase el paciente usar algún tapón intranasal, nosotros usamos ya unos tubos ventilatorios, ¿no? De silicona para que el paciente pueda respirar durante su proceso de recuperación. De todas maneras, como cualquier cirugía, el paciente siempre puede tener un poco de edema en la parte de los pómulos, ¿no? Pero eso es reversible, que se solucione a los siete días. Entonces, ya el paciente puede regresar o retornar a sus labores que no tengan esfuerzo físico aproximadamente a los diez días. Gracias, Fiorella, por resolver nuestras dudas. Ya casi vamos terminando la entrevista, pero antes, ¿alguna última recomendación? Mi recomendación, de todas maneras, es que si el paciente o la paciente decide realizarse una cirugía, ¿no? Que tenga un estado emocional bastante desarrollado, ¿no? Que no tenga algún problema psicológico, ¿no? Y que vaya también confiado y que confíe en su cirujano y que el paciente también reciba las recomendaciones del cirujano y siga al pie de la letra las recomendaciones postoperatorias. Para citas, nos puedes llamar al 994-545-660 o también visitar nuestra página web o también seguirnos por nuestras redes sociales en otorrinolaringóloga-doctora-venegas-chise-wancay. Hasta la próxima, Fiorella, una vez más. Gracias por resolver todas nuestras dudas. Queda en ustedes evaluar si quieren pasar por este procedimiento estético y funcional. Es momento de brindarle el pase a Sofi en nuestro espacio financiero. Adelante.